¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vaya día de partidos que hemos tenido en la Champions League. Vamos a avisar un poquito lo que nos deja esta jornada de Champions. Pero antes de arrancar, te recuerdo que te voy a suscribir aquí abajo al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos hablando ya de esta Champions League. Estos son los equipos ya clasificados para la siguiente ronda de la Champions. Ya conocemos a todos los primeros. Liverpool, Manchester City, Juventus, PSG, Valencia, Barça, Bayern de Múnich y Red Bull. Leipzig y ya conocemos también a los segundos ya confirmados. Como son Tottenham, Lyon, Real Madrid, Nápoles, Chelsea, Borussia de Dortmund. Falta solamente conocer si se clasifica para la siguiente ronda. Bayern, Leverkusen, Atlético de Madrid. Y también falta por conocer si se clasifica Shakhtar Donetsk, Dinamo de Zagreb o la Atalanta. Lo contaremos por aquí porque esos partidos se juegan el miércoles. Pero bueno, hoy ha habido partidos. Ya conocéis que el Barça ganó su encuentro y también jugó el Borussia de Dortmund. Un partido que finalmente venció con sufrimiento al Slavia de Praga. Venció por dos goles a uno. El primer tanto lo hizo Jadon Sancho. Igual el partido Sousek para el Slavia de Praga. Y finalmente Julian Brandt hizo el tanto de la victoria. El problema estuvo en que en este Borussia Dortmund precisamente Beigel fue expulsado 15 minutos antes de que acabara el partido. Y se le complicó un poquito al Dortmund. De hecho estuvo durante una fase del partido eliminado teóricamente porque el Inter estaba empatando con el Barça. Y el Borussia Dortmund estaba también empatando contra el Slavia de Praga. Pero finalmente el equipo de Fabre extrae en los octavos de final. También hay que comentar que el Valencia ha sorprendido a todos. Se ha clasificado como primero del grupo después de derrotar precisamente hoy a Lajas de Astedas. Un partido que se basó sobre todo en ese tanto de Rodrigo Moreno a los 24 minutos de partido. Luego finalmente el Valencia pues defendió con todo y finalmente Lajas fue incapaz. Y Jess, Tadic, Van de Beek lo intentaban de todas maneras. Lang también fue protagonista pero finalmente no consiguieron derribar el muro valencianista. El Valencia a la siguiente ronda. Comenta Atenas que ha sido pues prácticamente un milagro lo que ha conseguido el Valencia. Y Zellader es muy orgulloso de sus jugadores. Lo he dicho, el Aya se queda fuera. Era las primeras de cambio en esta Champions League. No pasa después de estar en semifinal de la temporada pasada. No pasa de la fase de grupos. El Valencia pasa a octavos de final después de 7 años. Y encima lo hace como primero de grupo. Y también jugó hoy el Chelsea. Venció por dos goles a uno también al Lille. Con tantos de Abraham y también de Azpilicueta. Remy recortó distancias para el Lille. Pero finalmente pues no pudo ser. El Chelsea estará en la siguiente ronda como segundo de grupo después de vencer. Hoy su partido. Además en Inglaterra sale la información de que Abramovic ha recibido una oferta por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Para comprar su equipo. Para comprar el Chelsea. En el momento Abramovic ha dicho que no quiere vender el equipo inglés. Pero nunca se sabe. Parece que estaré buscando alguna alternativa. También jugó hoy por cierto el Liverpool. Que está ya en la siguiente ronda también de esta Champions League. Dejando por el camino al Salzburgo. El equipo de Jurgen Klopp. Venció por cero goles a dos. Con tantos de Keita. Y también de Salah. El Salzburgo finalmente se quedó en este partido. Que dependía de sí mismo. Pues se quedó finalmente fuera en esta fase de grupos. El Liverpool pues pasó a la siguiente ronda. Con un Salah que falló goles fáciles. Y marcó golazos. Un tipo bastante curioso. Pero lo dicho. El Liverpool ganó por cero goles a dos. Partido bastante competitivo. Por parte de los hombres de Jurgen Klopp. Y la noticia está en el Nápoles. Porque también está en la siguiente ronda. Ganaron por cuatro goles a cero al Genk. En un partido que se ha basado en los tres goles que ha marcado Milik. Y finalmente Mertes que marcó el cuarto del partido. Milik marcó un hat-trick en 40 minutos. Además contra un portero debutante. Como en el caso de Benderud. Portero que tiene tan solo 17 años. Que finalmente pues este partido que jugaba en el día de hoy. Pues fue su debut. Y finalmente pues el portero más joven del Estrella Champions. El del Genk. Recibió estos cuatro goles. Pero después de este partido. Después de esta victoria. Después de que el Nápoles esté en la siguiente ronda. Ancelotti ha sido destituido. El técnico italiano deja de ser el entrenador de este Nápoles. Que ha sido que llevaba ya ocho partidos sin ganar en la Serie A. Pero es bastante sucante. Que justamente te esperes a que el equipo pasa la siguiente ronda. Goleando de la Champions. Para que finalmente sea destituido. Bastante llamativa esta destitución de Carlo Ancelotti. Suena a Gattuso como sustituto. Y más apuntes de esta Champions. El Benfica ha jugado contra el Zenit. Y ha vencido por tres goles a cero. Victoria sin problema. Con tantos de Zerbi. De Pichi. Y de Atmoun. Para vencer en este partido. Un Zenit que se queda fuera hasta de Europa. Fuera del Europa League también. Benfica va Europa League. Y finalmente el Olympique de Lyon. Se clasifica como segundo. Después de empatar 2-2 contra el Red Bull Leipzig. Que empataron 2-2. Primero el Red Bull Leipzig se puso por delante. Con tantos de Forsberg y Timo Werner. Y finalmente le dio la vuelta al Olympique de Lyon. Con un tanto de Awar. Y con otro de Memphis Depay. Además también hubo polémica por parte de Depay. Ya que se encaró con un hincha. Que muestra una pancarta racista. Contra Marcelo. Compañero suyo del Olympique de Lyon. Depay se encaró con él. Hubo una pequeña cresca. Pero bueno. Finalmente hubo final feliz. Ya que Lyon se clasificó para la siguiente ronda de esta Champions. Y seguimos con más apuntes. El Real Madrid juega contra el Brujas. Zidane pues veremos a ver qué tal la alineación que saca. Parece que Areola será titular. Ya que ha salido de rueda de prensa. Y también ha comentado Zidane que Ben Hazard no tendrá que operarse. Pero aún así. Pues lo dicho. Es baja segura para ese clasico. En este partido contra el Brujas. Veremos a ver qué equipo saca el Real Madrid. Había entrevistado ya Sergio Ramos en TDN. Y ha comentado Sergio Ramos que deberían hacer dos balones de oro. Uno para Messi o Cristiano. Y otro para el resto de futbolistas cada año. La verdad es que Sergio Ramos bastante cachondo. Con este tipo de declaraciones. Por su parte Atlético de Madrid juega contra el Lokomotiv de Moscú. El Atlético no está clasificado. Debe ganar al Lokomotiv. Depende de si viene un para estar en la siguiente ronda. El Cholo Siménez por supuesto ha dicho que el Lokomotiv no viene a Madrid de vacaciones. Un Cholo que por cierto recupera a Jiménez para su equipo. Que también está buscando un delantero. Lo hemos comentado antes en un vídeo que hemos ya analizado. Y lo he dicho. Oblak ha dicho que es un partido de trampa. Por lo tanto pues Atlético de Madrid que tiene que ganar si o si al Lokomotiv para estar en la siguiente ronda. Si no depende de lo que pase en el partido del Bayern Leverkusen contra la Juventus. Si gana el Bayern puede que el Atlético de Madrid se meta en un problema. Pero vamos lo tiene todo muy de cara. Además también Bruno Guimaraes. Futbolista centrocampista de este Atlético Paraná. No se ha hablado acerca de su futuro. Y ha reconociado en la gala del fútbol brasileño. Que el Atlético de Madrid tiene derecho preferencial para su contratación. Aún si de momento Bruno Guimaraes no ha querido mojarse en el exceso acerca de su futuro. Dice que tiene varias ofertas y que tendrá que ver. Pero si es cierto que el Atlético de Madrid tiene ese derecho preferencial. Por su parte también hay que comentar que en el PSG. Pues sigue protagonista Tomas Tuchel. Que hablaba acerca de Kylian Mbappé. Mbappé se marcha en el último partido del PSG. Mosqueado, enfadado con su entrenador. Ha dicho Tomas Tuchel que Mbappé tiene una mentalidad particular. Que tiene mucho talento y ha ganado ya muchos títulos. Pero que no le gusta salir del terreno de juego cuando se le ordena a su entrenador. Y dice que eso está muy mal. Porque es una falta de respeto tanto a su técnico como también a sus compañeros. Que lo que debe hacer es aceptar la decisión. Y ya está. Que es lo que debe hacer Kylian Mbappé. Por lo tanto tirón de orejas por parte de Tomas Tuchel a Kylian Mbappé. Pese a ello comenta a Diario Marca. Que el PSG actualmente no pasa por sus planes de desprenderse de Kylian Mbappé. Es su gran figura. Es su gran estrella de cada futuro. Y en el momento del PSG lo único que piensa es en renovarle. Mientras tanto el otro polo opuesto. Pues es completamente Neymar Jr. Que comenta a Diario Marca. Que por él sí que escucharían ofertas por parte de cualquier equipo. En el PSG no estarían ya por la labor de que Neymar siguiera. Y por estar buscándole una salida en el próximo vera. Habrá que ver cómo acaba la cosa. Además también Pep Guardiola juega esta semana contra el Shakhtar Donetsk. Hay que comentar que sobre Pep Guardiola. Pues ha dicho que de momento no tienen equipo para competir por ganar esta Champions League. Pero que espera que lo consigan tener. Y también ha comentado Pep Guardiola que valora mucho a Dani Olmo. Que es un gran futbolista. Que se ha adaptado muy bien y muy fácil al fútbol croata. Por lo tanto hablando maravillas de Pep Guardiola. Acerca de Dani Olmo y de todo lo conseguido. Mientras tanto el Arsenal sigue buscando un entrenador. Suena con mucha fuerza Marcelino García Torral. Que este pasado fin de semana estuvo en Londres. No sabemos si será Marcelino o incluso Ancelotti. Que también se habla de que se puede reunir con el Arsenal. Lo comenta Telegraf. Además también de que el Everton estaría interesado en reunirse con Carlo Ancelotti. Para conocer cuál es su situación. Mientras tanto el Milan ha dejado claro que están esperando que Ibrahimovic acepte la oferta. Ibrahimovic hizo una oferta para volver al equipo milanista. Parece que quiere volver. Que va a volver. Pero aún así no ha aceptado aún ese regreso. Habrá que ver qué pasa con Eslatan. Pero esa oferta la tiene ahora mismo. Encima de la mesa. Didier Deschamps también renueva con la selección francesa. El técnico del Combinado Nacional Francés. Campeón del Último Mundial. Renueva hasta el año 2022. Afirma Vista de Renovación. Por lo tanto estará hasta después del Mundial de Qatar. Al frente de esta selección francesa. Y por último dos apuntes hablando del fútbol español. Uno es que comenta Mundo Deportivo. Que lo petéis. Ha fijado en el Chimi Ávila. Fue lista de Osasuna. Que estará en los planes de Sevilla para reforzar su delantera. Ya le quiso en verano. Y parece que ahora también le vuelve a querer a este fútbolista argentino tan sumamente talentoso. La verdad es que ha hecho un gran inicio de temporada. Y por último cerramos hablando acerca de Kini. Fue lista del Granada. Lateral que se ha roto el ligamento cruzado. No podrá jugar hasta la próxima temporada. Así que desde aquí toda la fuerza del Mundo a Kini. Y ojalá una pronta recuperación. Y esto es todo lo que ha pasado referente al mundo del fútbol. Ahí están estas noticias. Luego volvemos con las noticias del Barça más adelante. Y nada más que eso. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias. Lo puedes dejar todo abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por aquí en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!